¡Viva el Stronger! ¡Que viva! La verdad que muy bien, por ahí los resultados de estas pruebas que hemos tenido, de estos entrenamientos, han dado una nota positiva para lo que pretende el preparador físico primeramente, y obviamente ya entrando a lo que es los tácticos, los técnicos con trabajos específicos de arqueros, pero hemos reactivado de buena manera, enfocado en lo que tenemos que hacer. Si hay o no hay campeonato, nosotros tenemos que estar listos, preparados para lo que venga, entonces simplemente saber que vamos trabajando muy bien. Precisamente eso es lo que se espera, lo que está faltando por ahí, porque no tenemos un rumbo fijo todavía, no se sabe si se juega o no, seguimos a la espera de eso, pero la motivación no se pierde. Bueno, seguro, y eso es una nota alta para todos los compañeros, para el cuerpo técnico, para la dirigencia que vamos tirando para el mismo lado, que lo más importante es estar listos, preparados para lo que venga. Obviamente, como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros queremos jugar, queremos mantener el trabajo que realizamos a comienzos de año, antes de la pandemia, de gran esfuerzo para tomar la punta de la tabla, y eso, obviamente, el compromiso de cada compañero está, como te digo, todos los días, los entrenamientos, los trabajos que se nos han dado durante la pandemia, y hoy plasmarlo en las pruebas acá, creo que son de nota muy alta, y vamos por buen camino. Algo que siempre menciona el preparador físico, es que el tiempo de pandemia que estuvimos entrenando por Zoom, no fue tiempo perdido, sino fue más bien tiempo ganado, se pudo mejorar muchas cosas, y llegar a esta vuelta de entrenamientos presenciales de la mejor manera, ¿no? Bueno, y es así, creo que el trabajo que se realizó de mucha fuerza, de mucha movilidad, rotación de cadera, de tronco, son detalles que suman bastante, y como te digo, hoy plasmarlo en cada ejercicio, en cada gesto de trabajo, o de ejercicio que te pide el preparador físico, salen de buena manera, y como te digo, ha sido un tiempo de ganancia esta pandemia, por ahí no era habitual que nosotros estemos encerrados en un lugar, alzando de bidones de agua, buscando la manera de buscar los ejercicios que nos daban el cuerpo técnico, entonces creo que fue bien aprovechado por cada uno de los compañeros. El otro día también hablábamos con el preparador de arqueros, y bueno, él comentaba un poco el trabajo que se hace, ¿no? La verdad que a él le gusta trabajar mucho con cámaras, grabando en todos los ángulos posibles, ¿crees que está ayudando mucho a eso? Mira, lo que es el tema de cámaras, por ahí la gente malinterpreta, piensa que solamente es para subir a las redes sociales y nada más, pero es un detalle importantísimo, que la tecnología va entrando a lo que se pretende, en mejorar movimientos, mejorar gestos, y después corregirlo, obviamente, entonces creo que el trabajo de Goiz va muy bien expuesto cada día, y lo mejor es que los tres arqueros que estamos ahora lo hemos recibido con una propuesta buenísima para seguir enfocados en lo que queremos, en que es seguir poniendo detalles, mejorando aspectos, como te digo, físicos, técnicos, en lo que es la posición del arco. Bueno, Dani, y algo que también se habló en su momento, si vuelve el campeonato, tú estarías ya muy cerca a convertirte en el jugador con más partidos en la historia de este club, ¿eso te da una motivación extra? Es que de estar en el Tigre es una motivación muy alta, el compromiso es mayor, y son detalles que por ahí no los tomo muy en cuenta, de ver números que uno va creciendo, que va avanzando, que está a punto de lograr cosas importantes para la historia de nuestro club, pero creo que eso queda por el momento en el segundo plano, simplemente quiero dar lo mejor, como trato de hacerlo cada día, cada entrenamiento, me puedo equivocar, puedo aceptar, pero creo que el compromiso de mi persona y de mis compañeros está muy bien claro y eso lo tenemos que seguir haciendo durante todo este tiempo que es difícil, de incertidumbre, pero como te digo, vamos preparándonos de buena manera para estar listos para lo que venga. Y ya para terminar, Dani, pasó hace poco el Día del Hincha Estronguista, mandarle un saludo a esta deshinchada, que se dio maneras de celebrar ese día. Sí, me llovieron los mensajes en las redes sociales, por ahí alguno no pude responder, pero creo que es una buena oportunidad de desearles lo mejor, de que se cuiden, de que siempre estén trabajando en sus labores cotidianas, porque después tenemos que encontrarnos nuevamente en el hermano Augusta, que es la cancha, sintiendo el apoyo como siempre lo han hecho y nosotros retribuirlos con esfuerzo, con resultado más que todo. Así que espero que hayan pasado un excelente día del hincha y viva el poderoso Tigre. ¡Gracias! ¡Gracias!